ok aqui esta como me dejaron la mano los amigos de el de enseguida me dicen que agoté la sangre anoche por si no creen este siguen con sus juguitos aqui yo a nadie he herido a pesar de lo que dice la vecinita que le avente una piedra cuando me aventaron piedra los chamacos de los vecinos alla afuera ni a la policia les llame ni los dañe a ellos ni los amenace no 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 uh, the, the drains, bro, the, 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 the storm drains down in, um, el centro, the, the fucking downtown of, of TJ, bro, I live in the sewers, bro, um, lo is lo, bro, uh, I haven't got home now, bro, I, I haven't got, I haven't got family to, bro, fucking assholes, anyway, not a single fucking neighbor came down to help, uh, I'm, I'm gonna go try to get this lock open, anyway. Thank you.